Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. De frente a frente está nuestra cita diaria con Marino Millán. Después de las 12 del día, de lunes a viernes, vamos siempre para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También saludamos a quienes llegarán luego al podcast de colombiasports.net y al podcast de marinomillán.com.co. Saludamos a quienes están también siguiéndonos a través del YouTube. En YouTube somos numeral Frente a Frente. Y quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. A todos, a ustedes, un abrazo muy grande, muy cordial desde esta Colombia, 22 de julio del año 2021. Con noticias, como siempre muchas, con reflexiones bastantes, sobre todo después de lo que nos acaba de acontecer, pues, en esta nueva versión de Copa Suramericana y de Copa Libertadores de América. Anoche ha quedado por fuera de la Copa Suramericana el fútbol colombiano. Porque no solamente quedó Junior por fuera, sino que ya había quedado el América. Entonces quedó el Junior, pero no solamente el Junior, no solamente el América, sino los que participaron en la Copa Libertadores de América, los que participaron en la Copa Suramericana. En fin, nos quedamos por fuera. Nos quedamos por fuera. Ah, que es que no, que Junior hizo buen partido, que es que mira, que es que le faltó, que no, que es que el América. No, 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 estamos por fuera. Así de sencillo y así de simple y así nos duela. Tenemos que reconocerlo, pero no solamente reconocerlo, sino mirar a ver esto, pues, cómo es que lo vamos a mejorar, porque esto no puede continuar de esta manera. Por otro lado, Marino, un dato muy interesante de Carlos Forero, nuestro buen amigo Caféfo. Ayer en el partido adelantado de Millonarios frente al Quindío por la segunda fecha, ganó Millonarios dos goles por uno. Pero el dato que entregó Caféfo me pareció sensacional en su cuenta de Twitter, Carlos Forero 11. Desde el año 1961, haga cuentas, desde el año 1961 no se presentaba este hecho. Tres autogoles en el partido. En aquella ocasión Nacional le ganó cuatro goles por cero al Bucaramanga. Dos autogoles de Scrimaglia y uno de Berto en el cuadro atlético Bucaramanga. Pues bien, ayer Jesús Figueroa y Jason Carabalí del Quindío marcaron autogol y en Millonarios el autogol lo marcó David McAllister Silva. ¿Cómo le parece? ¿Qué dato tan curioso es? Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, señor, bien, bien. ¿Qué jartera cuando uno tiene razón o la? Hay ocasiones en que uno quisiera no tenerla. O sería preferible no tenerla. Pero, caray, qué chorruebabas en eventos internacionales de los clubes colombianos. No, viejito, no puede ser. Eliminados de todo. La frase del día, pa' fuera que hace calor. Pa' fuera que hace calor. Ni en Libertadores. Ni en este torneo de consolación que es la suramericana. Y eliminados de una y sin visaje. Sí, cuando avanzas, yo no sé, a la otra llave o a la siguiente llave, qué sé yo. Pero no, viejo. Como los circos pobres. Debut, beneficio y despedida. Todo en un solo paquete. En un solo día. Arrancamos en casa. Cuatro por tres. Por allá, por la costa. Norte de Colombia. Por acá, por el eje cafetero. Uno por cero en favor del rival. Vamos pa' allá. Cuatro por uno. Y ayer gané el otro. Con un golazo, eso sí, ¿no? De cariaco. Y un penalti. Que erró. Cristian Martínez Borja. Hoy han prohibido llamarle Borja. En Barranquilla. Hablé con dos o tres amigos barranquilleros esta mañana. Me dijeron, estamos en una campaña que no le digan más Borja. Porque para comenzar, en Colombia va el apellido primero del padre y luego el de la madre. Y él se llama Cristian Martínez Borja. Ustedes le pusieron disque Borja. Sería de premio de consolación porque no tenían un Borja ustedes por allá. Oye, yo no sé, yo no sé. Muchos muertos. Una carrera muertos que no son míos. Para mí fue Martínez. Cristian Martínez Borja. Porque usted acaba de irse un Borja, hágame el favor. Y traemos este Borja chino. Digo yo, ¿cómo así? ¿Qué chino? Después el chiviado. Votó pena del muchacho, hombre. Un desastre. Un desastre, viejo. Un desastre. Y con toda la plata que le meten a ese junior. Que no ha sido ahora. Año por año le meten un platal o semestre por semestre un platal a ese junior. Creo que es la séptima eliminación que tiene Amaranto Perea. Tendría que entrar a la minucia. Hacía vuelo de pájaro. A ojo de buen cuero. Siete. Siete. Bueno, estoy viendo cierto. Siete eliminaciones. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Bueno, pero pues. Para nosotros, afortunadamente líder. Esto ha estado muy claro. Hace muchísimo tiempo. Usted y yo estamos en esta brega. Hace mucho rato. Hablando de ese fútbol doméstico. De ese fútbol casero. Como lo he dicho varias veces. Acá en la cocina. Cuando hagamos acá en la cocina. Si hay unos picados del carajo. ¿Quién va a negar un partido de América Nacional? ¿Cómo no va a ser bueno? Un partido de Santa Fe Junior. ¿Cómo no va a ser bueno? Un partido de Millonarios Cali. ¿Cómo no va a ser bueno? Pero acá, acá en la cocina. En la cocina. Que no nos invite el vecino a nada. Ni quiera al frente de la casa. Al frente de la casa de Venezuela. Al frente de la casa de Ecuador. Pero, ¿cómo miramos por encima del hombro? Ayer acabé muchachos acá. Burlándose de Surinam. Burlándose de Islas Caimán. Burlándose de Jamaica. Burlándose de todo el mundo. ¿Por qué Suárez no le ha ganado a nadie con la selección de Costa Rica? ¿Qué sobradores que somos líderes? ¿Qué sobradores por el amor de Dios? ¿Y a quién es que le ganamos nosotros sola? Dale, don Dale. Sobradores o conformistas. Yo creo que es que también nos hemos conformado pues por la mediocridad. Y eso sí me parece muy grave. Eso es lo que me parece más grave de todo. Todo, todo, absolutamente todo, lo queremos justificar. Y lo queremos justificar desde razones que muchas veces no van en el tema futbolístico. Y no, lo queremos justificar. No es que perdimos por. No es que el árbitro. No es que el otro. No es que el demás allá. No es que llovió. No es que no llovió. Nada. Así es muy complicado. Así es muy complicado. Mira. Esto está así de clarito. Que es que con los números no pelea nadie, hermano. Nadie pelea con los números. Saldo final de los equipos colombianos. En los dos eventos. Suramericana y Libertadores. Jugamos 40 partidos. Apunte pues. A ver, a ver, a ver, a ver. No me vas a decir que ganamos 6. No me vas a decir que ganamos 6 partidos. 5. Ay, ay. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. 40 partidos entre Libertadores y Suramericana. Y ganamos 5. Ganados. 5 partidos. Entonces, ¿vos crees que con ese dato. Hay alguna justificación. A lo que pasó. No. Ahora, nosotros ganamos una Copa Libertadores de América. En el año 2016. La última. Con el equipo de Reinaldo Rueda con Nacional. Y llegamos a una final de Copa Suramericana. En el 2018. Que perdimos por penales. Allá en Arena Baichada. En Cultiva. Frente al Atlético Paranaense. Con el Atlético Junior. Pero es que los datos son impresionantes. Ahora, si te pones a mirar. Son 6 equipos. Nacional. Santa Fe. Santa Fe. Junior. América. Equidad. Deportes Tolima. Para que no hablemos de la fase previa. O de las fases previas. Hablemos de la competencia en sí. Y resulta que. Junior y América. Eliminados de las Libertadores. También fueron a Suramericana. Y nos pasa esto. No hombre. Por favor. Entonces yo. La conclusión que yo saco es la siguiente. Una conclusión que va muy de la mano. De lo que acabas de decir. El campeonato colombiano. Es un campeonato muy emocionante. Y aquí hemos visto buenos partidos. Yo no lo niego. Hemos visto muy buenos partidos. Como también he visto partidos de eliminatoria. De Conmebori. Suramericana. Donde los equipos que nos eliminan. Yo digo. Pero este no es más que nosotros. Y cómo nos va a eliminar. Pero sin embargo nos elimina. Entonces. Mi querido Marino. Algo mal. Tenemos que estar haciendo. Todo. Aquí no podemos hacer. ¿Ah? Mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Todo. Algo tenemos que estar haciendo mal. Todo. Comencemos por los hinchas. Ridiculizándose en redes sociales. Por el amor de Dios. ¿Qué cara tienen estos muchachos? Enrostrándose. Estuviste cinco años en la B. Sos de la B. Y vos en treinta años. Te ha ganado apenas dos campeonatos. Lo que nos ganamos nosotros en la B. Y vos no sé qué cosa. Y ustedes no sé qué cosa. Ridiculizándose entre ellos. Dándose puñaladas por ellos. Dándose piedra por ellos. Es increíble líder. Es increíble líder. ¿O qué? Sí, ¿no? Ahora. ¿Quiénes son los que tendrían que estar más preocupados? Pues, hombre. Los dueños de los equipos. Los dirigentes del equipo. Una razón muy simple. Mira. Porque en este fútbol tan mercantilizado que tenemos. ¿Ya? El solo hecho de participar en la Copa Libertadores. El solo hecho de participar en la Copa Sudamericana te entrega un billete. El solo hecho de participar. Hay un billete ahí. Un billete largo. Si vas avanzando. Si vas avanzando. Hay más billete. Y si llegas a ser campeón. Pues hay otro billete. ¿Cierto? Pero inicialmente el solo hecho de participar hay una plata ahí. Entonces los dirigentes deberían hacer las cuentas, ¿no? ¿Cuánta plata están dejando de percibir? Porque nos eliminen tempraneramente de todos los eventos. Y aparte de ello, el prestigio del fútbol colombiano. Pero no solamente el prestigio por lo que representa para nosotros los hinchas de los equipos o los aficionados al fútbol. No. Por lo que representa para ellos como negocio. Para los dirigentes. Es que vos estás en una liga ganadora. Estás en una liga protagonista. Puedes vender tus jugadores muchísimo mejor al exterior. Que es lo que ellos quieren hacer ahora. Vender y vender jugadores al exterior. Pero vas a vender jugadores al exterior en una liga que la eliminan en las primeras rondas de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. ¿Sí? ¿Cuánto te vale el producto entonces? Hombre. Pónganse las pilas. Pónganse a pensar en eso. Pero no. Aquí pelean por los derechos de televisión. Aquí pelean porque salió el sol. Porque no salió nuevo. Por favor. Ese fue. O ese ha sido. El grave problema del fútbol profesional colombiano. Que inflaron de una manera desproporcionada las nóminas. Y hoy no tienen cómo pagar un buen jugador. Fue tanta la desproporción salarial que hoy no tienen cómo pagar un buen jugador. Porque a los discretos les pagaron 40, 50, 60 millones. Y a los ligeramente, ligeramente buenos les pagaron más de 100 millones de pesos. Entonces, hoy uno muy bueno, o un bueno simplemente, se sale de la órbita económica de todos los clubes. Porque inflaron tanto el salario de los jugadores que se quedaron en Colombia, que no tienen cómo comprar a un buen jugador. No tienen cómo contratarlo. Fue tanto el desfase que uno tiene cómo contratar, cómo pagar a un buen jugador. Ese es el grave problema que tienen. Ese es el gravísimo problema que tiene el fútbol de Colombia. Por esa razón, ¿por qué se va a fulano? ¿Por qué dejan ir a fulano? No tenemos cómo pagarlo. ¿Ya? ¿Pero por qué no tienen? No es que estén quebrados los equipos en bancarrota. ¡No! Sino que fue tal la desproporción salarial que hoy no tienen cómo pagarle a un jugador medianamente bueno. Ese fue el grave problema que ellos fabricaron y crearon, ¿no? Porque es que yo estaba mirando por aquí. Hoy han presentado a Jesús Cabrera, un nuevo jugador del Cuyabá, del Cuyabá de Brasil. No se ha ido, pues, a tocar el techo del fútbol de Brasil. Digámoslo como es, va para el Cuyabá. Pero entonces, es que el hincha es bien chévere, ¿eh? El hincha es excepcional. ¿Sabes a quién están llorando ahora? Acá en redes sociales, una muy buena cantidad de hinchas de la América. Me parece mentira. ¿A quién? A Ricardo el Gato Pérez. Al terror de Cascajal. Le dieron hasta con el palo de la escoba, cuando era presidente de la América. Ahora, después del hierro de Romero, con el tema de Pisano. Lo están extrañando, líder. Volvé gato. Y este tal Romerito, ni la sombra de lo que era el Gato Pérez. Éramos felices y no lo sabíamos. Lo he leído. Estrellando al Gato Pérez que le dieron hasta con el palo de la escoba. Por ahí otros, inclusive. Ah, pero con Juan Cruz Real salimos campeones. Óigame bien, pues. El aprendiz, el burro, todo lo que tú quisieras. ¡Qué reversazos, por Dios! Volvé gato Pérez. ¿Qué tal esa? ¿Ah? Cosas que uno no se imagina. Entonces, líder, ese es el problema de los clubes colombianos. La desproporción, el desfase en los salarios los llevó a que hoy no tengan o no les alcance la plata para contratar a un jugador medianamente importante. Medianamente importante. Por eso Carmelo, con sus treinta y tantos, ahí está el junior. Y si era el junior, lo tendría que llamar millonario. Solo llamará nacional. O entrar para el Deportivo Cali. ¿Qué sé yo? Porque no hay más, viejo. No hay más. No hay más. Entonces, como el de afuera se dio cuenta cuánto ganan los de aquí. Jugador medianamente bueno de afuera, entonces. Si estos están ganándose más de 100 millones, ¿qué va a cobrar 400? Así de sencillo. Pagale los 400. Pagale 200. Págale 500. Págale lo que sea. Pero exigile. Que no los hay. Es que aquí entramos, hermano. Yo te lo digo sinceramente porque todos los días me aterro más. Pero aquí entramos en un grado de conformismo que nos está llevando a la mediocridad. Y todos lo queremos justificar. Y cuando tú cuestionas al jugador, Pedrito Pérez, tú eres enemigo del equipo. Y eres enemigo de la hinchada. ¿Me entiendes? Y eres enemigo de los dirigentes. Y eres un tipo negativo. Y el grado de exigencia se perdió. Se perdió. A mí me pareció eso gravísimo. Pero gravísimo desde hace mucho rato. Con un grave inconveniente que ellos no han mirado a futuro algo muy importante. Por aquí me lo está comentando Héctor Minasco. Y eso lo venimos hace mucho rato palpando nosotros. Y son las futuras hinchadas. No están haciendo futuras hinchadas. Ojo con eso. Por más que quieran vender de qué es el equipo de tu tierra, qué es el equipo de tu entraña, que tienes que amar lo tuyo, hoy los niños están mirando para otras partes. Claro. Son hinchas del Real, son hinchas del Barcelona. Yo te quiero decir. Los niños son hinchas del éxito. Los niños no siguen a los perdedores. Los niños se van con los ganadores. Es una cosa natural de los niños. Yo te quiero decir. Los menores que tengo en mi familia. Y no son, pues, solo hijos o nietos. Sino primos de segundo grado y etcétera. Ni de vaina. Mencionan a los clubes colombianos. Ni de vaina. Mencionan a los clubes colombianos. Y yo no sé, dentro de 15 años, para no ir muy lejos. ¿Cuántos hinchas van a tener Santa Fe? ¿Cuántos hinchas van a tener Nacional? ¿Cuántos hinchas van a tener América Deportivo Cali? ¿Millonarios? ¿En 15 o 20 años? Aquí muy preocupados. Porque a los pelados no les está llamando la atención este fútbol colombiano. No les está llamando la atención este fútbol colombiano. Les atrae la selección por la cantidad de jugadores que están en Europa. Y que los están viendo. ¿Me entendés? Vaya y pregúntele usted si tiene algún amigo en un almacén de ropa deportivo. Porque yo tengo varios. Y alguna vez les pregunté eso. Decime una cosa, hombre. ¿Cuál es la camisa que se vende? ¿Ah? ¿Cuál es la camisa que se vende? Sí, decime cómo es la proporción de la venta. Y me dijeron, mira, por una camiseta de Real Madrid, del Manchester United, de la Juventus. ¿Ya? Comparada con una camiseta de algún club colombiano, estamos vendiendo 3 a 1. Sí, claro. Me lo dijeron hace dos años cuando lo pregunté. Yo no sé cómo estará el tema hoy. Quiero ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Me he preparado para hacerlo y contribuir con el fútbol de mi país. Iván Ramiro Córdoba en 6 a M de Caracol. Pues ojalá. Yo te digo, no porque sea Iván Ramiro Córdoba. Sino porque aquí algo tenemos que hacer. Oye, ¿tú crees que a alguien le interese esto? De la Federación Colombiana de Fútbol. Que le importe a cualquier dirigente. Ya deben estar llamándose entre ellos. Bueno, ¿y este man qué? ¿Y este qué? Quiero ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Me he preparado para hacerlo y contribuir con el fútbol de mi país. Ah, es que hoy el que tenía que haber salido al frente. No lo digo porque... Ya deben estar montándole la trapizonda. El que tenía que haber salido hoy al frente es el presidente de la Di Mayor. Es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero estamos hablando de fútbol profesional. Presidente de la Di Mayor. Que hoy es el doctor Fernando Jaramillo. Como anteriormente fue otro, como anteriormente fue otro. No lo digo por Fernando Jaramillo, lo digo por la oposición. Hombre, como se acaba de pasar a nivel internacional. Es el presidente de la Di Mayor el que tiene que salir al frente y decir, señores, y dar declaraciones, que es lo que está pasando. Pero todo el mundo tranquilo. Y todo el mundo pasando de agache. No, hombre. Con esto que ha dicho Iván Ramiro Córdoba. Me parece estar viendo a esa gente de la Florida, pues. O Florida y el Estados Unidos. Cuando anuncian, ¿no? Esos huracanes y toda esa cuestión. Que comienzan inmediatamente, pues. A reforzar esos ventanales. Esas puertas. ¿Me entiendes? Así deben estar en ese momento los dirigentes del fútbol colombiano con esta manifestación de hoy de Iván Ramiro Córdoba. Que quiere ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Deben estar metiéndole tranca y dobla tranca a todo lo que sea algún resquicio para que se le meta por ahí a Iván Ramiro Córdoba. ¿Te imaginas cómo están a esta hora todos? Sí, claro. Llamándose. ¿Y a este qué le da? ¿A este qué le da? Ahora, la gente tiene que entender. La gente tiene que entender. Porque es que Iván Ramiro Córdoba, y lo digo porque estamos hablando de Iván Ramiro Córdoba, pero puede ser el que usted quiera. El que usted quiera. Ponga ahí el que quiera. El presidente de la D-Mayor lo eligen los clubes de la D-Mayor. Porque los clubes de la D-Mayor son los socios de la D-Mayor. Y los clubes de la D-Mayor son los dueños de la D-Mayor. Entonces, ellos, mi querido Millán, no van a elegir a un tipo por fuera de la D-Mayor. Por Dios. O un tipo que ellos no consideren. Van a ir a traer a una persona de afuera para que les maneje sus intereses. Por Dios. No lo van a hacer. El señor Fernando Jaramillo llegó allí ante la crisis que se presentó con Jorge Enrique Vélez. El presidente de la federación lo eligen los integrantes de D-Mayor y de la D-Fútbol. Exacto. Que es la rama aficionada. Esto es un juego político bravo, ¿no? Entonces, es que una cosa es la D-Mayor... No es que fulano de tal, Marino Millán, tiene que ser el presidente de la D-Mayor. ¿Sí? Y entonces se reúnen ellos, que son ellos los dueños. Bueno, vamos a analizar el candidato. Pero, ¿cómo vas a llevar a Millán? No, 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 no. Ya vemos a fulanito de tal que es amigo de menganito de tal y que tiene relaciones con el gobierno y que nos puede hacer unos buenos negocios. Porque ese es el criterio. El criterio no es deportivo. El criterio es administrativo económico. Ahora, a lo que apunta Iván Ramiro, esa federación colombiana de fútbol, y ahí el entuerto es mayor. Porque ahí tenemos que ver con el Ministerio del Deporte, tal vez, líder. Sí, pero el Ministerio del Deporte también pasa... Ahí tenemos que ver, no sé si de pronto hasta con Presidencia de la República, porque es un presidente en los hombros técnicos también. Y el presidente de la República, Iván Duque, fue el que nos puso a Fernando Jaramillo de presidente de la D-Mayor. Entonces... O ya se lo olvidó. Entonces, ese entuerto es mucho mayor. Sí, el de la D-Mayor es a través de los clubes. Pero ya a Federación, que es a lo que apunta Iván Ramiro, ya son esos clubes. Más, 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 más. De ahí, pues, que me parece ver la escena esa. De trancar y retrancar todas esas puertas. Deberían estar metiéndole doble seguro a todo líder. Y llamando a fulano y a mingano. Y este man que le da, ¿o qué? ¿Y este asanto de qué? Porque además, es que la frase es de mucho contenido. La de Iván Ramiro. Quiero ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Me he preparado para hacerlo. Me he preparado para hacerlo. Y contribuir con el fútbol de mi país. y ese me he preparado. Eso causa roncha o no, líder. Sí, claro. Y lo tendrá que demostrar cuando llegue, si es que llega. Si es que le permiten llegar. Yo puedo decir que puedo estar preparado, pero yo tengo que demostrar que sí estoy preparado. Pero aquí algo tenemos que hacer. Yo le insisto, es que esto es una vergüenza. Y esto es lo único que produce es rabia. ¿Te imaginas cómo estará el lenguaraz? ¿De allá de Manizales? ¿Quién? El lenguaraz. Álvaro González Morales. Exacto. Ah, Morales. Morales, sí, porque es el de la alta moral. Álvaro González Morales, ¿te imaginas cómo estará? Ese es el que cuestiona la moral de todo mundo y solo él tiene moral y ahí está en esa lista de esos de las boletas. El de la gran moral. No pasa nada. ¿Timerías cómo estará ese lenguaraz boleando teléfono para un lado y para el otro? ¡Oh! Esto de Iván Ramiro, seguro, tiene que haberlos puesto. ¡Ah! ¿Y con quién ha hablado? A ver, igualte a ver con quién conversó. ¡Ah! Líder, por el amor de Dios. No, no, pero es que aparte de esto que me parece muy importante... Y más cuando dice el tipo, más cuando el tipo dice ¿Me he preparado? Oye, o si que he causado ronche aquí en este país. Que alguien se haya preparado para esto o lo otro. Marino, más allá de esto que es la parte administrativo-política del fútbol, yo insisto en el tema deportivo. Insisto en el tema deportivo. porque, vamos a ser claros, los dirigentes dueños de nuestros equipos, porque la gran mayoría son dueños de los equipos, ¿cuál es el grado de exigencia que tienen a los técnicos de los equipos y a los jugadores que contratan por cifras millonarias? ¿Cuál es el grado de exigencia que hay? Ellos son los primeros responsables de lo que está pasando y son los primeros afectados de lo que está pasando. Es que líder, líder. Porque ellos simple y llanamente ponen la plata y ellos quieren que la plata se les multiplique y resulta que con estos resultados la plata no se les multiplica. Líder, así como yo eliminé la palabra de equipos grandes, la cambié por equipos principales, yo también eliminé de mi vocabulario en el fútbol colombiano la palabra dirigentes. ¿Son inversionistas? Es correcto. ¿Son negociantes? Es correcto. Entonces, pues tratemos de evitar, por lo menos de mi parte yo lo hago, de evitar hablar de dirigencia deportiva en el fútbol que dirigencia no hay. Dirigencia deportiva no hay. Hay inversionistas, hay negociantes del fútbol pero no hay dirigencia. Entonces, cuando pedimos razonamientos, cuando pedimos raciocinios, cuando pedimos el mea culpa creo que haramos en el desierto porque es que el negocio es muy diferente a la dirigencia. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. lo que tú planteas, lo que tú exiges, lo que tú pides, yo no tengo ningún tipo de poder. Lo que tú pides, eso es lo propio de un dirigente del fútbol pero no hay dirigente del fútbol líder. por eso no te aparece el presidente que tú reclamas con toda la razón del mundo a darle una carita a la hinchada. Sí, es que venimos de jugar ¿no? Que venimos de jugar 40 partidos entre Sudamericana y Libertadores y apenas de los 40 ganamos 5. ¿Cierto? Y hacer una convocatoria de los dirigentes de los clubes si los hubiera los dirigentes íbamos a manejar esta película a ver qué sacamos de esta reunión y eso no va, eso no va. No, la reunión tú lo dijiste ahora también, la reunión es para los derechos de televisión, para la plata que nos entra, la reunión es para a ver cómo tallamos en el ministerio de salud para que nos autoricen un 30% de ingreso de público porque esa platica se nos está yendo también. Pero lo que tú planteas, lo que tú pides y yo pido también, que ese cuestionamiento a la parte de fútbol no puede haberlo. Ni lo soñemos simplemente porque no hay dirigencia deportiva. Hay comerciantes del fútbol que es muy distinto. Y también nosotros tenemos que hacer un mea culpa en eso y yo lo digo por ser solidario de gremio. nosotros hemos perdido nuestra capacidad de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da temor la reacción que pueda tener en redes sociales un comentario que uno haga y que está pisando callos de situaciones complicadas desde el punto de vista futbolístico. Hoy estamos haciendo un periodismo un periodismo superficial y en el tema deportivo y en el tema del fútbol sí que es cierto. Estamos haciendo un periodismo de justificación a todo. Absolutamente a todo. No de cuestionamiento. Y a mí eso te lo digo ya estoy muy viejo en esto y ya estoy más de salida. A mí me parece que en eso nuestro nuevo periodismo también se está equivocando. Bueno, vamos a la pausa y nos tomamos un café de Aguila Roja calidad certificada. ¿Te parece? Me parece muy bien. La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente. Con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rica es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame tinto limpia es lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi Colombia es lo que quiere tinto ¡Ay, la roja! ¡Aquí la roja! ¡Aquí la roja! Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas la novela del año la novela del año recomiendo a Credinomina Info 882-9242 Credinomina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera sesenta y cinco B con calle quince Info Tres cero cuatro Cinco veintiuno Sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali Formando Campeones Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita Sacarás diez en ese examen Tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com Buen arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle 17 número 2624 barrio Santa Elena Domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete Fiesta decoración la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? No se iba por momentos ¿Dónde me voy a ir? Verdaderamente ahora sí de ida y de venida pero ahora sí me escribió aquí un señor y me dijo ¿Y qué pensar de los argentinos? El único que les clasificó fue a River sí es un problema de ellos es como cuando yo digo no es que mi hijo perdió el año no pero el de al frente perdió también el año no no o no Sí sobre eso habló en en una predicación que me parece de las más importantes que entregó Juan José Peláez en los últimos tiempos ¿Qué dijo? Y exactamente mencionó el tema del jugador colombiano y los equipos colombianos a la hora de los momentos importantes en los momentos de categoría poder salir adelante y él decía que aquí la responsabilidad es de todos que hay una culpabilidad claramente aquí pero marcada no hay nada que hacer con empresarios de fútbol presidentes de clubes porque pues el jugador de fútbol líder es la materia prima ¿no? el mobiliario para todo esto que se llama fútbol pero evidentemente en Colombia no se cuenta con la infraestructura intelectual ¿no? ni logística para que el jugador colombiano no solamente sea un jugador que golpea una pelota sino que tenga una preparación integral yo sé que van a decir bueno en otras partes no es así igual triunfan y ganan pero mucho creo que tiene razón Juan José Peláez o sea aquí estamos preocupados es por otras cosas por el vender y el vender y el vender mire aquí por ejemplo Santiago Moreno hace un año lo estamos escuchando año y medio en el fútbol profesional y acaba de ir para Estados Unidos creo que es más importante el negocio líder en este momento en Colombia que otra cosa de eso hizo una radiografía excelente Juan José Peláez diciendo estamos llevando a los jugadores a un punto que no es sin la preparación necesaria y el producto de todo lo que vive el jugador en su mala formación porque Peláez reitero habló de la mala formación del jugador en Colombia pues el resultado es ese finalmente no poder en los momentos importantes de un partido como unidad o como colectivo sacar adelante un resultado y sí yo creo que tiene mucho que ver con todo eso yo estoy totalmente de acuerdo con él aquí hay unos hay unos procesos de formación que no se cumplen que no se permite la evolución correcta del deportista no solamente su integralidad sino aún dentro del aspecto futbolístico como se está preparando el joven jugador de fútbol como está enfrentando las dificultades pero pues aquí no importa aquí no interesa aquí lo que realmente es relevante es vender llenar los bolsillos de algunos y pues ese es el negocio y siga rodando y siga rodando pero deportistas integrales con una capacidad y una determinación a la hora de poder jugar cualquier deporte en este caso el fútbol creo que no estamos haciendo claro líder algunos escucharán esto y dirán bueno sí está bien usted quédese allá pero yo me quedo con esta idea salen algunos talentos espontáneos como Lucho Díaz sí que se puede dar pero no podemos estar siempre apegados o a la idea de aquel milagro gracias al talento porque al talento no lo acompañamos de la información necesaria para que se cultive para que produzca para que evolucione para que crezca a la vez que es un gran jugador de fútbol pues también integralmente yo creo que el jugador de fútbol es un todo yo realmente no creo que ninguna actividad de la vida dependa solamente de ella no para mí todo es un todo y ahí estoy totalmente en esa línea hay que defender la integralidad y aquí en Colombia no nos estamos preparando evidentemente bien para como colectivo o individualidad salir adelante entonces ya es un tema formativo ya es un tema que tiene que ver con lo que estamos haciendo en la base en la estructura en el fútbol naciente de cada una de las categorías de los equipos claro con estas deficiencias que están llegando los jugadores nuestros líder sí individualmente pues colectivamente no se puede pedir mucho ah yo entiendo también esto líder porque ustedes lo dicen no se van las grandes figuras y entonces ya no queda queda muy poco de consumo acá en el fútbol local si pero líder Colombia es un país que entre muchas discusiones y polémicas y debates de todas formas de jugadores de fútbol creo que aquí hace falta un acompañamiento distinto pero esto le traigo una mala noticia líder no va a cambiar por estos tiempos porque aquí lo importante es el dinero eso es lo que vale el dinero infortunadamente y el dinero pues a todos nos gusta es beneficioso pero a veces por lograr la meta del dinero los objetivos cumplen unos tramos muy cortos que no llegan a preparar correctamente para llegar precisamente a esa meta ojo con eso sí me encanta que que Peláez Juan José haya planteado eso yo la verdad no lo no lo vi porque es que esa es la como dice Marina esa es la cantaleta que nosotros trajimos aquí hace tanto tiempo hace mucho tiempo venimos con la misma cantaleta es la misma cantaleta y esto uno no puede terminar estrellado contra el jugador porque es la fácil estrellarse contra el jugador los jugadores son responsables también pero el jugador al final de cuentas es el producto final el producto final qué pena pues decir que el jugador es un producto pero si estamos hablando en términos de mercadeo y eso pues tenemos que utilizarlo yo sí sigo insistiendo que que el tema arranca en la cabeza de todo esto digo la cabeza no por personalizar absolutamente a nadie sino por hablar de entes y por la estructura de nuestro fútbol por lo que está pasando con nuestro fútbol entonces tampoco pues nos podemos dar contra las paredes y en lo que a uno le corresponde yo sí hablo del grado de exigencia que se perdió el grado de exigencia se perdió bueno dígame una cosa pastor hombre ha dicho Jorge Iván Ospina que va a haber público para los partidos de la América en el Pascual Guerrero siempre y cuando siempre y cuando estén vacunados y siempre y cuando se maneje el tema ese del porcentaje de ocupación de las UCI en el Valle del Cauca en Cali particularmente sí líder pues en un evento se presentó como va a ser el tema de iluminación del Pascual otra vez sí claro porque entonces ahora entiendo que hay un nuevo sistema y es que se puede combinar la luz con la música y jugar con las luces o la discoteca pues sí un estilo un estilo novedoso para Cali porque pues no hemos tenido eso pero se comienza a mostrar esa idea y por supuesto ahora entonces no sé a partir de cuándo eso sí tengo que precisar pero ingreso al estadio claro una cantidad menor la gente que porte su carnet de vacuna porque esto se volvió así ¿no? portando su carnet de vacunación pues puede ingresar además porque tiene que servir de impulso por lo que le estuve leyendo en la declaración tiene que servir de impulso a que mucha gente no se quiere vacunar sí claro exactamente y eso pues lo hemos dicho entonces la idea en la rueda de prensa que traigo Jorge Iván Ospina es motivar a las personas que no quieren el tema de la vacuna y otro de los argumentos es este del fútbol bueno quiere ir al estadio pues tiene que tener su carnet de vacunación pues si no no puede ir ¿qué hacemos? ¿no? esa es la idea y creo que así se van a volver muchas de las cosas pero evidentemente sí ya está claro el tema de la iluminación para el Pascual Guerrero se mostró no sé si tuvo la oportunidad de ver el video líder y pues con esta novedad ¿no? las luces que de manera intercalada pueden jugar con el público con el sonido la música mejor dicho algo novedoso para el Pascual Guerrero ¿no? aquí lo importante es que realmente sirva ¿no? totalmente que sea de la calidad que se ha dicho porque lo que yo he escuchado sobre esta nueva iluminación del Pascual es que es de tecnología de punta no sé si es el mejor iluminado del país a partir de esto pero yo he escuchado unos comentarios sobre este tema de la nueva iluminación del Pascual muy a favor de este nuevo servicio para el Pascual Guerrero ¿no? claro inmediatamente en redes sociales porque pues en verdad y pues Colombia es un país muy particular y todos atacamos todo y todo es polémica debate y yo no estoy en contra bueno todo todo pero la verdad yo espero verlo ya realizado en un partido de fútbol pero lo que se ha dicho de esta iluminación es que es tecnología de punta y a nivel superior y si eso es así líder pues pues estará bien ¿no? eso está bien creo que está bien además mire usted usted entra cuando el fútbol de punta no de punta y de para arriba y para cuando el fútbol de punta no de punta y de para arriba sino de punta en claridad ¿para cuándo? mire el campín de Bogotá el Atanasio Girardot de Medellín el Metropolitano de Barranquilla el Hernán Ramírez Villegas de Pereira el Centenario de de Armenia el General Santander de Cúcuta a ver otro que se me queda el Alfonso López de Bucaramanga y el Pascual Guerrero de Cali son estadios de categoría continental yo no voy a hablar de categoría mundial si hay algunos pero estos son estadios de categoría continental pues para que hablemos de lo de acá difícilmente debe seguramente en otros países debe también tener muy bonitos estadios por ejemplo ese estadio de la arena baichada de Curitiba es un estadio muy bonito pero yo diría que proporcionalmente a la extensión del país a la capacidad a la cantidad de habitantes a la cantidad de ciudades y ciudades grandes y ciudades medias Colombia es un país rico en estadios y la plata que le metemos a los estadios aquí es impresionante y miren lo que está diciendo el pastor que me parece muy bien me parece una novedad muy interesante que las luces con la música y esto y lo otro está bien todo eso está bien pero esa era la pregunta que yo iba a hacer y la cancha y el fútbol y el fútbol no pues ya va a depender de lo que hace algunos minutos le dije y es la conexidad entre la formación y el talento que aquí no se da entonces es muy difícil aquí es el talento espontáneo y esa parte así solamente como que nació y vaya estilo Lucho Díaz no siempre se va a dar no no siempre se va a dar es muy difícil es muy complicado y reitero alguien dirá pero es que muchas partes nacen así bueno es otra raza nosotros somos distintos seguramente necesitamos otros procesos formativos claro nosotros necesitamos otra cosa seguramente para avanzar para crecer para poder salir adelante pero por ahora con lo que se dice de la iluminación esa es la verdad y esa es la realidad del Pascual Guerrero va a ser el estadio en Colombia de los mejor iluminados si no el mejor iluminado entonces pues es decir a todo no se le puede dar digo yo me perdonan pero si queda bien iluminado quedó bien iluminado que vamos a decir que quedó mal digamos que el estado y las autoridades le están cumpliendo y aportando cierto ahora el trabajo es de los otros si bueno y ahí ya le toca y sobre todo a América de Cali que es el equipo que juega ahí no pues el Cali tiene su el América Santa Fe Millonario Junior todos los equipos en todas las plazas del país porque esto no es exclusivo de Cali es que el único que eliminaron no fue el América no todos indiscutiblemente yo la verdad estamos totalmente identificados yo quisiera saber yo quisiera saber en medio de tanto cuestionamiento que hay en relación a la formación de los jugadores cuál ha sido la posición de Di Fútbol cuál ha sido la posición de Álvaro González el eterno y sempiterno dirigente del fútbol aficionado en Colombia el hombre más fuerte del fútbol en Colombia cuál ha sido la posición cuáles son los nuevos proyectos cuáles van a ser los planteamientos de solución cómo están las ligas por qué no volvimos a hacer campeonato nacional qué es lo que está pasando con nuestros jugadores cómo estamos formando nuestros jugadores qué pasa con las escuelas de fútbol sirven o no sirven eso no se habla de eso no se habla entonces ni lo sueñes o ni lo soñemos porque pienso igual ¿no? ¿qué hora que estábamos hablando de Iván Ramiro Córdoba llegó por acá Brian Solís de visita que trae unas empanadas espectaculares pastor y y alegrías yo voy a tener que ir a vivir a Cali porque es que ese Brian Solís te aparece con la maldita felicidad te aparece con empanadas te aparece con todo no me toca a mí irme para Cali ¿cómo te parece? ay como si fuera poco vea muerto que eres misa vea llegó otra llegó otra vea como yo no le pego a la empanada entonces me trae los otros imagínate la maldita felicidad ¿cómo te parece? bueno no le estaba botando corriente el tema entonces digo bueno caramba hola porque dos arqueros del nivel de la categoría que tuvieron como Oscar Córdoba y Farid Mondragón nunca han sido tenidos en la cuenta para ser preparadores y arqueros de la Federación Colombiana de Fútbol no quisieron nunca los llamaron no se interesaron no les interesó porque es que hermano uno ve que las glorias del deporte por ejemplo en Alemania esas grandes figuras quedan al servicio del fútbol entonces yo le votaba corriente a eso ahora que Iván Ramiro Córdoba dice me he preparado me he capacitado para esto para lo otro para ser presidente de la Federación que no lo va a hacer de ninguna manera no se lo van a permitir independiente de si sería bueno regular o malo no se lo van a permitir porque esto del fútbol se volvió como la política es de unas cuantas familias y ahí no te metas como le dijo el primito de Pablo Escobar cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria pensó meterse en la política le dijo el primo de él Pablo no te metas en eso que ahí están los verdaderos bandidos ahí te vuelen ahí te muelen entonces en el fútbol pasa igual esto tiene unas cuantas familias también pero a raíz de eso me puse a pensar hola y por qué unos arqueros como Mondragón como Córdoba nunca han estado al servicio de la Federación Colombiana de Fútbol me llama la atención eso me llama la atención sí una pregunta para ellos ahora como todo hay que decirlo también cuando Córdoba Oscar gran arquero gran arquero estupendo profesional quiso ser dirigente deportivo le fue muy mal porque solo el hecho de ser figura no quiere decir que con eso ya tienes la garantía de que vas a ser un gran dirigente mucho jugador de fútbol también cree que salir de la cancha a ser director técnico es muy fácil y se han estrellado pues así como salir de la cancha a ser director técnico por más experiencia que se tenga no garantiza el éxito el haber sido figura y llegar a la dirigencia deportiva tampoco garantiza éxito aquí es muy particular todo muy particular todo y entre las particularidades el mejor preparador de arquero de este país hasta hoy no fue un arquero fue un zaguero central exacto el final de Carlos Portela y que no era con todo el respeto y cariño que siempre profecé por Carlos Portela no era pues tampoco la gran maravilla como jugador de fútbol yo lo jodía mucho porque tuve una muy linda amistad con Carlos Portela y nos veíamos de vez en cuando en esa época en Siboney cuando estaba ahí en la tercera norte ¿te acuerdas? ¿cómo no me voy a acordar? a esta altura a esta altura de mi vida solamente son recuerdos bueno para mí también y ahí nos encontramos a tomarnos unos cuantos guarilaques y yo le decía profe ya me di cuenta por qué usted es tan buen entrenador de arqueros porque los autogoles que usted demandaba como zaguero central eran impresionantes Carlos era de un humor extraordinario oh que buen humor tenía Portela el profe no no y además una persona que imagínate se preparó y lo que dio ¿no? y supo aprovechar todo lo que lo que el biotipo le estaba entregando y sacó esos arqueros y hemos hablado de esos tres arqueros pero es que hay otros arqueros la lista de arqueros que sacó Carlos Portela es muy larga no está rayo están todos estos muchachos entonces una vez le digo le pregunté por alguien omito el nombre y el profe ¿cómo va a fulano de tal? me dice hermano tiene un problema de descoordinación bravo ¿cómo así? me dice no puede caminar y masticar chica al tiempo se enrede y se cae tenía tenía unos apuntes muy buenos el maestro Carlos Portela y hay casos y hay casos muy especiales casos muy especiales Farid Mondragón esta historia o esta anécdota me la contó algún día Diego Barragán yo no recuerdo quién era el arquero del Cali si lo dijo aquel día que estábamos hablando entonces se lesionó el arquero del Cali titular y creo que se lesionó el suplente entonces dijeron y ahora no ahí está este muchacho este muchacho que viene ahí Mondragón ese muchacho profe ¿y usted le tiene confianza? dijo no pues recemos y miren lo que terminó Farid Mondragón un arquero de semejante categoría y de semejante recorrido porque así es así es bueno líder hombre marino mire aquí las campanas de la iglesia están sonando oiga Jorge Ferrerosa gracias Jorge de Palmira de Palmira Jorge Ferrerosa me escribe acá me dice mire el fútbol colombiano está así por la cometa que piden los técnicos inferiores para subir a los muchachos esa es una denuncia que se ha venido haciendo hace mucho tiempo pero mucho tiempo años luz pero ese tema no interesa en la de fútbol no interesa no a ese tema nadie le mete el diente nadie le mete el diente por eso te digo Marín tu buen amigo el doctor González Morales ya Álvaro González Morales que lleva más de 30 años más de 40 años hay que hacerle la cuenta la verdad es que no tengo el dato preciso metido en el fútbol colombiano y manejando el fútbol aficionado de nuestro país debería ser el hombre que hoy le meta el diente a lo que está pasando con la formación de la cual hablaba ahora el pastor haciendo un comentario de Juan José Peláez de un tema que nosotros tanto tiempo atrás hemos manejado acá y es cómo están llegando nuestros jugadores a ser futbolistas profesionales no solamente en el campo formativo de la parte física de la parte técnica de la parte táctica de la parte mental cómo están llegando no, no eso no interesa ¿qué te parece? le deseo un buen almuerzo líder pues hombre muchas gracias don Marino aquí seguiremos que me vaya muy bien pendiente de todo esto y esperando y rogándole al altísimo que salúdeme a la afición capitalina arrivederci bambino chao chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente